En el Evangelio de este día sábado, escuchamos que Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Jesús convocó a sus doce discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de curar cualquier enfermedad o dolencia. Vayan, en cambio, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino, proclamen que el reino de Dios está cerca. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Jesús tiene nuevamente compasión de la multitud. Esta vez, ya no por falta de pan o por las enfermedades, sino porque estaban como ovejas sin pastor. Las ovejas sin pastor no encuentran el rumbo donde ir a buscar buenos pastos o agua para beber. Y entonces caminan y caminan, pero sin saber adónde. Tarde o temprano terminan fatigadas y abatidas, frustradas, desanimadas. Así ve Jesús a la multitud porque este pueblo no ve claro el rumbo. Por eso, la misión de los discípulos no se reducirá a expulsar demonios o sanar enfermos. Ellos deberán anunciar que el reino de los cielos está cerca. Deberán curar a las ovejas, pero para que sigan caminando, guiándolas a las fuentes de agua viva. Hoy también encontramos muchas personas agobiadas, cansadas. Buscan en tantas partes la felicidad, pero no llenan el vacío de Dios. No logran saciar la sed de sus corazones. Roguemos al Señor para que envíe más operarios, más pastores, pero también para que nosotros asumamos siempre esa misión que nos da el Señor desde el bautismo de ser sus apóstoles. Que podamos mostrar el camino hacia Jesús, la verdadera fuente de vida. Hemos recibido gratuitamente, demos también gratuitamente. Hazme un obrero de tu mies, hazme un obrero de tu mies, hazme un obrero de tu mies, de tu mies, dime dónde trabajar, dime lo que debo hacer, prepárame Señor, para hacer más miedo. Recorrías las ciudades, enseñando, predicando y sanando, de dolencias a tu pueblo. Y al ver toda esa gente, sentiste amor, porque nos viste como ovejas, ovejas sin pastos. Y recemos juntos esta oración. Señor, hazme un trabajador de tu campo, para guiar a otros hacia ti, el verdadero alimento de vida. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Amén. 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 Amén.